Este lugar que finalmente Cristina nos contaba, nos daba ya la pizza, en donde se pueden hacer un montón de cosas, entre ellas aprender coctelería y además gratis. Así es, todos los martes de la mano de David con el que estamos. Muy buenos días, David. Buenos días, ¿qué tal? Y nos va a enseñar uno de estos cócteles que, como decimos, van a poder aprender todos aquellos que quieran venirse hasta aquí los martes. A eso de las 10 y media de la noche, si no me equivoco. 10 y media, 11, empezamos a enseñar a la gente a preparar el Golden Mojito, que es un cóctel que hemos creado para Brugal. Y invito a todo el mundo que venga a probarlo. Pues, como aperitivo, vamos a enseñar a aquellos que están en casa, ¿cómo sería este cóctel? ¿Qué llevaría? La base principal es como un mojito normal, pero tiene algunas sorpresas. Bueno, lo primero, vamos a comenzar poniéndole trozos de lima natural. Ponemos dos trocitos por cada vaso. Vamos a ver que es una receta muy sencilla y fácil de hacer en casa, ¿vale? Ahora estamos poniendo la hierbabuena. Alrededor de 4 o 5 hojas. ¿Vale? Ahora vamos a incorporar zumo de lima natural con azúcar moreno que ya tengo aquí mezclado. Aproximadamente lleva, por cada cóctel, lleva una cuchara sopera de azúcar moreno. Y el zumo de media lima, ¿vale? Vamos a almacenarlo. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta importante a la hora de hacer un cóctel, David? Pues, poner mucho cariño y que te guste la... que te guste hacerlos, porque se nota mucho. Y luego, claro, tener una buena base, saber las recetas por lo menos más conocidas. Y luego, pues, tener ganas de aprender, porque esto es una cultura de que estamos continuamente aprendiendo. Y también nos comentabas, importante tener en cuenta las cantidades de los ingredientes que se van a incorporar poco a poco en estos cócteles. Bueno, creo que es el ingrediente final. Bueno, todavía nos queda alguno más, pero bueno, uno de los principales. El ron de vida típica de República Dominicana, donde intentan trasladarnos con esta terraza aquí en la Casa de América, por cierto, que va a estar abierta hasta el próximo mes de octubre. Retomarán el cierre de esta terraza con el Festival Viva América. Y un poquito de hielo picado, estamos viendo. Muy importante, de hielo picado. Es un cóctel muy refrescante. Nos va a dar el frescor de la lima, el amargor de la menta. Y ahora mismo le vamos a incorporar el último ingrediente, que es un refresco de ginger. Anteriormente le hemos puesto el ron brugual extra viejo. Muy importante también hacerlo con un ron de calidad, como es este ron. Y bueno, estamos terminando el cóctel ya. Para que veáis que es muy sencillo y para que todo el mundo que está en casa, que lo pueda hacer, que es muy sencillo. Bueno, pues esta sería una de las muestras. Voy a pedirles que vengan conmigo hasta aquí, porque aquí tenemos tres voluntarias. Nos decía David, qué importante es hacer los cócteles con cariño. Saber incorporar perfectamente los ingredientes. Tenemos aquí alguno de ellos. Yo no sé si sabrías decirnos el nombre de este cóctel que ha preparado David ahora en un momentito. Pues no tengo ni idea. O sea, he podido captar un poco los ingredientes que lleva, pero no me idea. Pues dale un sorbito, si eres tan amable. A ver si, David, estas voluntarias saben decirnos exactamente qué ingredientes, porque también es una de las magias del cóctel, ¿no? Que el cliente final no sepa exactamente qué ingredientes lleva. Pues cuéntanos, ¿alguna de ellos qué te parezca? Ron seguro. Pero poquito, poquito y pronto para mañana. Y yo creo que alguna fruta, un cítrico, porque sabe muy bueno, la verdad. ¿Qué tal? ¿Van mal y caminadas o no? Algo, 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 están diciendo la verdad. La verdad es que van sacándole las cosas, pero alguna más tienen que sacar. Alguna cosita, alguna fruta, algún elemento que lleva el cóctel más. Bueno, pues a todos ustedes decirles que si quieren venir hasta aquí todos los martes a partir de las 10 y media de la noche, David les va a enseñar estos trucos para poder realizar estos cócteles en su casa. Y hasta el próximo mes de octubre, a partir de las 8 y media de la tarde y hasta la madrugada, todo aquel que quiera puede venirse hasta aquí. Un rinconcito, un trocito del Caribe sin salir de la capital. Un rinconcito donde disfrutar de la buena música en directo, de la buena bebida y de la buena compañía. Nosotros nos quedamos por aquí a disfrutar también de este trocito de República Dominicana en la Casa de América. Muy bien, qué suerte, qué rico.